Este es un pedacito de la pasión por el fútbol de Jessica, una chica universitaria que amigas arrastras y revistas y cartulinas bajo el brazo, comparte su locura por sus pumas. Es el aficionado a pie, fiel aunque la pintura sucumba al rayo del sol, capaz de lo que sea por acercarse a sus ídolos de pantalón corto, aunque estos los dejen con el regalo en las manos. El picolín. ¿Qué pasó con el picolín? Se siguió y le traíamos lo que es una cartulina en forma de cancha y no se paró, nos dejó con la cartulina así de historia. Y lo peor es que estaba lloviendo. El clima estaba... Bueno, no nos favoreció el clima y por eso estábamos esperando más que nada él por festejarlo. Es este, son paletas, unos chichis. Bueno, es una bolsita como esta, con paletas, chicles, palitas de dulces y unos chocolates. El turno de la papacho es para Jósgar Gutiérrez, eterno suplente en Cruz Azul y ahora en Pumas, por el que Jessica y su palomilla esperan para endulzarle su inacabable suplencia. De Jósgar fue el domingo. Sí, porque no pudimos venir en la semana. Bueno, pues trayéndoles detallitos, tratándonos de acordar o publicando en las redes sociales. No importa si hay que presentarse con Coyarín, una fotografía junto al ídolo es invaluable. Sí, ¿no? Para seguir apoyando al equipo, eso es un sentimiento más que nada. Jessica y compañía aguardan hasta la salida de Jósgar para compartirle un pedacito de su pasión por sus Pumas. Los protagonistas del sueño les dicen adiós desde el auto. Jessica, Jessica se conforma con sonreírles así, desde el Egipto, una fotografía, aunque ni siquiera se bajen del auto.